Y vos vos, baby. Es que no se vaya a pegar. Tengo una gata que me llama. Cuando en la cocina voy a prepararme. Tengo los químicos, los ingredientes para la ciudad. Los números siguen sumando y no voy a parar. Cocolón, cocolón. Que no se queme el cocolón. La ciudad quiere cocolón. Cocolón, cocolón. Cocolón, cocolón. Que no se queme el cocolón. La ciudad quiere cocolón. Cocolón, cocolón. No es un pájaro, tampoco un avión ¿Quién es? Es ron lleno de callejón Repartiendo el cocolón Salte a la cocina si no aguanta el calentón Le dijeron a mami que estoy vendiendo Soy para casa, hoy no vuelvo Con criminales el que me envuelvo Si no hago dinero me siento enfermo Narcoampón igual que Tempo Endemoniado como Kendo Estoy subiendo, empecé de cero Si te fío un paquete quiero mi dinero Cocolón, cocolón Que no se queme el cocolón La ciudad quiere cocolón Cocolón, cocolón Cocolón, cocolón Que no se queme el cocolón La ciudad quiere cocolón Cocolón, cocolón La leyenda Cocolón, represento a mi lindo Ecuador La calle está encendida La marca la alcancía Regamos porque somos más grandes que la hacía Le metemos fuerte como una alcancía Le metemos al teniente y también a la alcaldía Somos los que lo mantenemos todo esto al día La calle está caliente y pendiente al concolón Los canters jugando y tirándose del montón Montaron bien los kilos Tírenle a los asesinos Parece que yo canto más rápido que al pachino Tengo mi merca en la caleta Vengo rimando desde los 90 Muchos que inventan que dicen que me traigo Vengo del tiempo desde la copeta Los tubos bien finos Cartuchos al piso La fiera a los lados Junto a la cabeza Merca fresca Pa' que aprendan Estilo bonito Mira y aprenda Callejeros le metemos hoy de barro y bandolero Callejero le metemos hoy de barro y bandolero Cocolon, cocolón Que no se queme el cocolón La ciudad quiere cocolón Cocolon, cocolón La leyenda Cocolón, cocolón Que no se queme el cocolón La ciudad quiere cocolón Cocolón, Cocolón La leyenda 5930 La conexión Ronji Con negros reales Estados Unidos Reunido Dándolo tú Pa terminamos Pa terminamos Colón El duro Negros reales Reunido Que fue